Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Y creo que hoy nos vamos contentos de haber sacado tres puntos muy importantes que nos mantienen ahí en la zona de arriba. Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Mira, fueron dos semanas de jornadas dobles. Las primeras ganamos cuatro, otra vez cuatro puntos. Me hubiera gustado haber ganado el partido más los de casa. Después de Vistantes se complica porque todo el mundo juega para ganar. Pero creo que también hay que sacarle el valor del punto de Puebla con un hombre menos contra un equipo que también juega bien al fútbol. Y si hoy realmente queríamos sacarle el provecho a ese punto necesitábamos ganar. No es nada fácil hoy poder ganar 3-1, 4-1, como sucedió en dos partidos de ayer, que fueron un 5-1 y un 4-0. Pues la verdad que hoy es complicado, ¿no? Pero creo que debemos estar tranquilos. Tú sabes, si me vas conociendo, nunca me gusta echar las campanas al vuelo. Creo que es cuando más tranquilidad, más humildad debemos de tener. Hoy tengo una semana larga para recuperar a todos otra vez. ¿Por qué? Porque se viene una semana de partidos dobles, de jornadas dobles. Entonces en eso, yo creo que debemos estar tranquilos, ¿no? Si te vas contento por ver a la afición, primero agradecer el recibimiento que tenemos cuando llegamos aquí a una cuadra del estadio. La verdad que se te enchina la piel. Después verla festejar en un triunfo importante para ellos, para nosotros. Y no me queda más que seguir trabajando. No pongo echar las campanas al vuelo. Siguiente pregunta. Saludamos a Cristian Gómez, de nuestro programa. Sí, gracias. Cristian, buenas tardes. Hola, Nacho. Buenas tardes. Pues ya aquí estamos a un balance de mitad de temporada. De 1 a 10, ¿cómo calificas a tu equipo? Y bueno, ya la noticia de Carlos. Cero, pongo cero. Exacto. Y bueno, pues, ¿cómo calificas a tu equipo? Ya se encuentra una gran velocidad. Mira, bien lo dices. Con el partido adelantado de Puebla, ya estamos a... Nosotros ya hacemos casi la mitad del torneo. Creo que en puntos vamos dentro de los objetivos que nos hemos trazado. Si me pusiera un poquito exigente, creo que vamos 1-2 abajo de lo previsto que teníamos en un balance que hacemos antes de iniciar el torneo. Pero me siento tranquilo. El equipo cada vez va aumentando la forma de jugar. Cada vez hay mejor entendimiento en lo que algunas veces ustedes me decían que cuánto me iba a costar ensamblar a todos. Creo que poco a poco lo vamos logrando. El ganar siempre te ayuda a que la confianza del equipo esté alta. Y corregir, bueno, pues el jugador te hace un poco más de caso, ¿no? Dentro de eso creo que estamos bien. Pero te digo, siempre si me busco rascar en mi cabeza, siempre hay detallitos que corregir. Y espero en esta semana larga poder llegar bien ante un partido muy difícil que va a ser contra Cruz Azul. Adriana, buenas tardes. ¿Qué tal, Nacho? Un gusto saludarte. Hablabas de que estás tranquilo, de que hay confianza en tu grupo, pero hoy con este resultado también Toluca ya es líder general de la competencia. Si bien no quieres echar campanas al vuelo, es un resultado importante. Y también como segundo punto, esa falta de contundencia que a lo mejor te faltó en los partidos anteriores. Hoy, bueno, sí se concretan más esas llegadas. Y también Toluca está hoy posicionado como la segunda mejor ofensiva del campeonato. Mira, tío, hay muchos matices que te podría decir que estás contento, ¿no? Creo que estoy contento por la armonía primero que hay dentro del grupo. El vestuario está bien, hay mucho ánimo entre ellos, hay mucha exigencia entre ellos. Y eso siempre he peleado, algunas veces lo he dicho aquí, armo equipos y armo familia. Y hoy creo que el vestuario en eso me quedo tranquilo de que estamos bien. Después de ahí partimos mucho. Como hoy les comentaba, el recibimiento que tenemos, creo que el equipo lo está transmitiendo de adentro hacia afuera. Y eso, digo, dentro de todo vamos bien, ¿no? No me verás nunca, creo que muchas veces me dicen otra vez, me dice, te hago que soy muy frío para muchas cosas. Pero bueno, es mi forma de ser, mi forma de sentir el fútbol, él no me ve por dentro como lo siento, como lo vivo. Y esa parte me permite, pues, darme pasos atrás, ver que el equipo en que mejora, en que todavía no estamos. O como me hablas bien de la contundencia, esta semana trabajamos mucho con los delanteros, con los que en ese, de repente, triángulo que ves por dentro, en esa sincronización, de repente intentar jugar un toque, después salir por fuera. Ahora, la trabajamos, necesito seguir trabajando para que el jugador agarre confianza. Y después, bueno, hablé con los dos, con los dos delanteros, que tuvieran paciencia, que entiendo. Carlos me decía, profe, yo voy entendiendo que los que hacen daño son los que entran de segunda línea. Pues le digo, pues, tírate para atrás para que entres en segunda línea, para poder corregir las cosas. Pero no, es trabajo, es trabajo, es trabajo el único que nos va a permitir mejorando o ser más eficaces a la hora de atacar. Profe, buenas. Brian, tú eres el otra vez que me hiciste la pregunta, esa me dio. ¿Cuál? Ah, no, entonces no. No, no, no. Es que el comentario con las de esas. No, no, no. Quería preguntarle, sobre todo en el tema del aspecto físico, como usted mencionaba, fueron dos semanas caóticas, ¿no? La semana pasada, en siete días, jugaron tres veces, dos de visitantes. Me imagino que también la ocupación era cuidar físicamente a los jugadores. Hoy, después de que se cierran estas dos semanas de mucho trabajo, ¿cómo ve en ese sentido a su plantel? ¿Y cómo fue también para usted afrontar quizás ese reto? Mira, más o menos tenemos una tabla donde vamos acumulando minutos. ¿Quién ahora, ahorita la acabamos de cerrar? ¿Quién es el que empieza a tener más? Entonces, vamos modificando la semana con ellos. Por ejemplo, iniciamos el martes. El martes ellos nomás trabajan ciertos aspectos físicos y no ya los técnicos tácticos que le llamamos. Y vamos durante la semana, ahorita los físicos les van a hacer una prueba de sangre. A ver cuánto se han recuperado, en dónde estamos. Yo también tengo que tener esa apertura con ellos, que son los especialistas, para decirme más o menos qué tanto cansancio tienen los jugadores que tienen. Estoy hablando como de ocho más o menos, que traen una carga arriba de 600 minutos. Entonces, ahí es donde modificamos nuestra semana para ellos. Y creo que estamos conscientes de que la semana que tenemos, la quiero llamarle larga, porque juegas hasta el domingo, pues es a meter unas cuñas, que le pido mucho a Luis, para poder afrontar la semana después de Cruz Azul, que se nos vienen partidos fuertes. Entonces, ahí vamos más o menos equilibrando toda la carga física. Algunos con los que no atienden muchos minutos, intentamos hacer fútbol con ellos. El martes contra la 20, que luego me ayuda, contra los de 18. Y entonces, tratas de equilibrar, que no es lo mismo siempre que tú vienes jugando 90, tienes que hacer dos tiempos de 30, 35 minutos. Pero bueno, intentamos, o por ejemplo, hoy, cierra Fajuar con la 20, 90 minutos. Guzmán Fajuar, 90 minutos. Torres Niro, juego 45 minutos. Entonces, vamos ayudando, que la 20 nos puede ayudar también en eso. Ahí los poniendo un poco más en ritmo. Y luego, pues bueno, la verdad que aplaudir es la gran actitud que vienen y salen a la banca, ¿no? Dispuestos a que si son requeridos, nos puedan ayudar. Elminio, buenas. Profe, ¿cómo anda? Hace unos meses usted mencionaba que el objetivo de este Toluca era terminar la fase regular entre los primeros cuatro lugares. Hace unos momentos le contestaba a uno de mis compañeros cuáles puntos considera que han sido los más importantes y los que lleva más avanzados con sus jugadores. Pero mi pregunta gira en torno a cuáles cree que son los que van un poquito más atrás y hay que trabajar un poco más para lograr esa mecánica o esa química al 100%. ¿Qué más me gustaría hacer? De repente, 80, 85 minutos, como el equipo lo ves, circular la pelota, velocidad, salir y presionar dentro de lo que buscamos, o atrás la pérdida, recuperarla más pronto posible en cancha del rival. Hay momentos que no sale, hay momentos que el equipo se mete, pero también estarás de acuerdo conmigo que hay minutos que pareciera que no sabemos cómo jugar o cómo poder seguir teniendo esa posición de la pelota, que es una forma de cómo me defiendo yo, a través de la posición de la pelota, tener que el rival se desgaste. Y en esos puntos yo creo que es donde tenemos un poco. Por ahí, creo que aquí me preguntaron, no sé si fue en León, que el equipo se mermaba a los segundos tiempos. Pero yo contesto, cuando tú quieres jugar al fútbol, le pides al equipo movilidad, que nadie se para, que está rotando, que está rotando, que está circulando la pelota, pues el equipo se tiene que cansar normal. Sí sabemos que el rival también se va a cansar en un momento en que él va a descender su intensidad y ahí tratamos de aprovechar todo eso. Pero creo que hoy al equipo lo veo físicamente bien. No te voy a negar que los resultados favorables siempre te dan un mejor ánimo. Sales con otra forma de afrontar los juegos. Y eso, que la parte mental, que es la que yo no trabajo, pero intento meterme un poco en la cabeza de ellos y decirles que vamos por buen camino, que vamos sumando los puntos que creo que cada vez que jueguen en casa y los oigo que tengamos que ser una fortaleza aquí, que son los que el día de mañana te permiten lograr las calificaciones. Entonces, digo, son puntitos ahí que siempre, ¿no? Mejor que alguna vez le preguntaron al señor Rafa Benítez, ¿estás contento? No, nunca estoy contento, siempre quiero más. Entonces, los entrados somos así. Hoy parece que creo que todo navegaría en aguas tranquilas, pero creo que mi cabeza siempre está revolucionada, siempre está pensando en poder mejorar y poder presentar al mejor equipo para hacer buenos partidos. Y la pregunta a Blanca Díaz. Gracias, Nacho. ¿Quién te mandó la pregunta a Blanca Díaz? No, a mí nadie, a mí nadie. O sea, es que salen de esta cabecita. Nacho, sobre el siguiente partido, un Cruz Azul que está lastimado, un Cruz Azul que perdió recientemente a tal vez su mejor hombre, Santiago Jiménez, el que generaba las ocasiones de gol. ¿Es el momento de que Toluca dé un golpe de autoridad en el Este Azteca? Mira, creo que si yo me pongo a ver que Santi, que es un gran jugador, y primero quiero mandarle un fuerte abrazo, mamá, que es bueno que se le abrieron las puertas feliz a Europa, a un gran equipo, que le deseo lo mejor, a mandarle un abrazo a su padre también, que tenga una buena relación con él. Pero creo que no es Santi. Atrás de Santi había un equipo bien armado que ha sido campeón, que para mí es uno de los mejores equipos, tanto en todas sus líneas y bien reforzado, que hoy por ahí no se te dan los resultados. El entrenador Aguirre va llegando, va conociendo también cómo es el fútbol mexicano. Entonces, si yo me baso a que un jugador va, por él no funciona, me estaría mal. Creo que desde hoy lo empezaré a estudiar. Ayer lo vi un poquito, no lo vi tan a fondo, pero ya con la gente que me ayuda, que me va entregando ediciones, sí es cierto que está lastimado, y a mí es cuando más me ocupo de ellos, porque son equipos que han sido campeones, que tienen orgullo, que no van a querer tener otra derrota consecutiva. Entonces, sí tengo que preparar bien al equipo, sí tengo que estudiarlos bien para poder hacer un gran partido dentro de ocho días en el Estado Azteca. ¿Algo más? Gracias.